Bien, seguimos a partir de la sesión anterior. Tenemos todas las variables que habíamos creado en la sesión anterior, con su nombre, variables, objetos, su valor, y también en concreto su valor mínimo, valor máximo. Valor mínimo máximo en el caso de que esa variable objeto tenga múltiples componentes. Todas esas variables las habíamos guardado en archivo sesión 1.mat. Voy a borrar las variables. Bueno, antes voy a borrar, por ejemplo, la variable R. Borro la variable R con el comando clear. Y ahora voy a borrar todas. Por utilizar el comando clear de forma genérica. Y ahora, hipotéticamente, si quiero restaurar las variables guardadas en la sesión anterior, pues hago con el comando load una carga de disco a memoria de las variables contenidas en el archivo sesión 1.mat. Bien, error sintáctico. No está disponible el archivo sesión 1.mat. Lógicamente, el nombre coincide sesión 1.mat. Cojo el histórico. Y cojo y restauro el archivo. Bien, vamos a seguir ahora trabajando de nuevo con matrices. Lo que vamos a hacer ahora es recordar la matriz R. Matriz que representa un cambio de orientación o una rotación de un punto en el plano. Y lo que vamos a hacer ahora es ampliarla a una matriz de 3x3 cuyo vector, nuevo vector tercero, va a tener componentes 0, 0, 1. Como esta es una matriz de 2x2, lo que voy a hacer es guardar el resultado de una variable nueva R1. Construida a partir de la variable matriz R, cuya, en este caso, tercera fila, tercera columna, sea igual, sea igual a 1. De esta forma, lo que vamos a hacer es crear una tercera dimensión en la variable R, pasando una matriz de 2x2 a 3x3, cuya componente 3x3 va a ser unitaria, y el resto que se han añadido a esa tercera fila y tercera columna serán nulas. Antes de nada, por precaución, voy a guardar la variable R, la voy a pasar a R1, y voy a aplicar lo que he dicho anteriormente. En la variable R de 2x2, vieja, le voy a asignar tercera fila, tercera columna, valor unitario. Nos fijamos ahora que lo que tenemos es una matriz de 3x3, cuya tercera fila, tercera columna, tiene valor 0,01. Esto representa lo mismo que representaba la matriz de 2x2 en el plano, pues ahora le hemos estado por el resultado en el espacio tridimensional, con tres componentes X y Z. Es decir, esto representa que el eje Z queda invariante, invariable, y lo que estamos haciendo es un cambio de giro, un cambio de orientación o un giro de un punto en el plano X y Y del valor alfa que vimos en la sesión anterior. Creo recordar que eran 30 grados. Bien, lo que podemos hacer ahora, en este momento, es, por ejemplo, vamos a definir un vector de posición R1, con componentes 1, 1, 1, entre paréntesis las componentes separadas por espacio en blanco o coma. Y ahora lo que voy a hacer, lógicamente, este vector es un vector fila, lo que voy a hacer es multiplicar la matriz R por ese vector R1, pero vector columna. Lógicamente, lo que he hecho es aplicar una operación matricial de una matriz de 3x3 por un vector columna de 3x1. Si lo hubiéramos hecho sin transponer el vector, la operación no se puede realizar. Matriz de 3x3 por un vector de 1x3, matemáticamente, como dice el entorno, las dimensiones no coinciden. Por lo tanto, el resultado correcto sería ese. Ese resultado que está almacenado en la variable ans, para nosotros, lo que significa es que es punto girado, punto girado, es como guardo el nombre de esa variable, obtenido a partir del resultado guardado en la variable predefinida ans, obtenido a partir del producto del cambio de orientación aplicado a un punto. Lógicamente, también lo que puedo hacer en este momento es utilizar otro conjunto de operaciones vectoriales matriciales. No lo voy a hacer. Recurrimos a la ayuda, simplemente para ver la documentación. y aquí nos centramos de nuevo en las librerías de MacLab y podemos recurrir a todas las herramientas, documentación, ejemplos, asociadas con álgebra, matrices elementales, etcétera, etcétera, etcétera. Más información disponible en otros vídeos, así como en otros recursos que hemos dejado a disposición de los alumnos. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, manipular polinomios. En ese mismo menú de ayuda, si no recuerdo mal, dentro de MacLab, dentro de matemáticas, había en álgebra matricial o álgebra lineal, si no es en álgebra lineal, en matemáticas elementales, aquí hay funciones relacionadas con la manipulación de polinomios. Vamos a manipular polinomios utilizando estas funciones predefinidas en la librería, en la librería propia de MacLab. Vamos a crear un polinomio que defina una posición de un punto y lo vamos a guardar en la variable R. R define una posición en un punto a lo largo del tiempo. Y ese polinomio va a tener coeficientes 1, vamos a poner 2, 1, 5. Eso representa, repito, un polinomio, para mí, representa un polinomio en función del tiempo, cuyo coeficiente en el polinomio es t cuadrado, es 2, 2 por t elevado al cuadrado, más t, más 5. Lo ponemos como comentario. Y ahora imaginemos que quiero evaluar ese polinomio en un punto, en 3 segundos. Y le voy a guardar el resultado de una variable post3. Para evaluar el polinomio utilizo la función, creo que era polival, polival, si no me da el error, y me pedirá, correcto, me pide dos parámetros mínimo, P será el polinomio, y luego me pedirá otro parámetro que será el punto donde quiero evaluar, a los 3 segundos. Eso representa, para mí, lo pongo como comentario, el vector de posición evaluado en 3 segundos. Lo calculo mentalmente, sería 2 por 3 elevado al cuadrado, más 3 más 5, eso sería 2 por 3 elevado al cuadrado, 2 por 9, 18, 18 más 3, 21, más 5, 26. Eso debería salir. Aquí lo vemos, el resultado 26. ¿Qué quiero ahora en este momento derivar un polinomio? Por ejemplo, la posición para obtener la velocidad. Pues en este caso, lo guardo la variable v, y utilizo la función polider. ¿Aplicada a qué? ¿A qué polinomio? Pues en este caso, el polinomio que quiero derivar es el polinomio posición r. Eso va a representar para mí, el polinomio de velocidad, que si lo calculo mentalmente, sería la derivada de 2t cuadrado, sería 2 por 2t, es decir, es decir, 4t, más 2, más la derivada de 5, es 0. Vamos a ver, visualizamos la variable v, y en concreto, vamos a evaluar la velocidad, vamos a evaluar la velocidad a los 3 segundos, vamos a guardar el resultado en la variable v, el 3, y utilizamos la evaluación con la función polibar, del polinomio guardado en el vector v, velocidad, en 3 segundos, eso representa, lo pongo como comentario, v de 3 segundos, es importante comentar todas las instrucciones, y me dice que la función polibar no está definida, era polival, efectivamente, el resultado no lo calculo, me lo da el mismo, sale 13, y puedo hacer lo mismo con la aceleración, lo voy a hacer, la aceleración voy a derivar ahora, con la función polider, que va a ser la velocidad v, el resultado de derivar 4t más 1, aquí he puesto 4t más t, esto sería un error, es 4t más 1, el resultado sería 4, es decir, la aceleración va a ser constante, en cualquier instante de tiempo, por curiosidad, la voy a evaluar en 3 segundos, la aceleración en 3 segundos, lo guardo en la variable acel 3, y la evalúo, con la función polival, que evalúo, polinomio, que representa la aceleración, a en 3 segundos, me va a salir, lógicamente 4, bien, para recordar, nuevas funciones, recordar alguna función, visualizar datos, tenemos la función disp, vamos a visualizar la posición a los 3 segundos, lo mismo podemos hacer con la función fprintf, es más completa, puedo definirle aquí una cadena, que es el formato de lo que quiero representar, en este caso a la pantalla, y voy a poner a los 3 segundos, segundos, la posición, es, ahora el nombre de la variable, voy a especificar que sea una variable real, porcentaje f, e incluso puedo decirle que tenga, tres números, números enteros y dos decimales, y ahora incluso, para que salte a la siguiente línea, contra barra n, si no lo he puesto mal, la sintaxis, ese es el formato con el cual quiero visualizar, una única variable, formateada, como número real, y la variable que quiero visualizar, es la pos de 3 segundos, vamos a ver que nos representa, correcto, bien, vamos a seguir ahora manipulando polinomios, y lo que voy a hacer ahora, es utilizar los polinomios, para generar raíces, obtener raíces, o construir polinomios a partir de las raíces, ¿qué voy a hacer? pues en particular, voy a utilizar, la variable compleja S, y voy a definir un polinomio, que lo voy a llamar denominador, construido como un vector también, en este caso repito, para definir un polinomio, de la variable compleja S, que va a tener como coeficientes, S cuadrado, coeficiente unitario, en S, vamos a poner 2S, y en término independiente 3, eso representa, lo ponemos como comentario, un denominador en S, definido como S elevado al cuadrado, más 2S, más 3, bien, vamos a calcular las raíces, las raíces, sabemos que se denominan polos, si representa un denominador, una función de transferencia, y los polos en concreto, los obtenemos con la función roots, y me va a pedir, me pide, me pide un vector, un vector C, en este caso, de mi variable denominador, estoy calculando las raíces, si no pongo punto de coma, me darán las raíces, en este caso, las dos raíces almacenadas, en la variable polos, son dos raíces complejas conjugadas, y ya para ir acabando, vamos a multiplicar, este polinomio, S cuadrado, más 2S, más 3, por un nuevo polinomio S, y vamos a ver el resultado, para multiplicar polinomio, tenemos la función comp, y tendremos que meter, primer parámetro, el primer polinomio, el primer polinomio, me he dicho que es, el denominador, den, S cuadrado, más 2S, más 3, lo que voy a hacer, es construir ese polinomio, a partir de sus raíces, con la función poli, construimos un polinomio, si dentro de él, le damos, sus raíces, donde están guardadas las raíces, la variable polos, y ahora, como segundo polinomio, construyo otro polinomio, entre corchetes, como un vector, y el polinomio, vamos a decirle, que tenga, que sea S, por lo tanto, N es el coeficiente de 1, y el término independiente 0, bien, y ese polinomio, en concreto, lo voy a guardar dentro de otra variable, den, 1, bien, pues ya estaría, construido ese polinomio, si lo queremos ver, disp, den, 1, ¿cuál es el resultado esperable? pues el resultado esperable, es multiplicar a S cuadrado, más 2S, más 3S, nos daría S cubo, más 2S cuadrado, más 3S, más término independiente nulo, es decir, nos debería salir, coeficientes 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, bien, pues, eso es todo, por esta sesión, en la siguiente sesión, veremos ya, conceptos de, repasaremos conceptos, de lenguaje de programación, como son estructuras condicionadas, bucles, etcétera, eso es todo, gracias. gracias. Gracias.